Nosotros vamos con la información de la velada de la escuela primaria 6016 porque mencionábamos la semana pasada que había sido postergada por las malas condiciones climáticas, por la lluvia. Omar Pacho Sánchez, docente, nos informa de la reprogramación. Este mal tiempo que nos perjudicó el día miércoles hizo que la fecha de la velada, de la tradicional velada de la escuela 6016 se traslade al día de mañana, martes 13 de diciembre a partir de la hora 20 en el mismo lugar, el patio verde de la escuela donde, bueno, desde tu medio, desde tu programa, desde el canal invitamos a toda la gente a concurrir como lo hace siempre todos los años. Omar, ante la eventualidad que el tiempo vaya cambiando desde el mediodía hacia la tarde-noche, ¿se informará a dónde se llevará la misma? Exactamente, sabemos que por este tiempo las tormentas se hacen presentes con bastante continuidad, así que bueno, está contemplado el plan B de un lugar, obviamente, bajo techo, pero será comunicado en su momento, en su oportunidad, porque lo está evaluando cooperado ahora los directivos y todos los que formamos parte de esta velada. Omar, ¿a qué hora están convocados los chicos de la escuela 6016? Estaba buena la pregunta y lo repetimos, 19.30 los chicos de la escuela aquí para cambiarse y dar ya los pasos previos a lo que es el inicio de la velada. Y el público, en general, 20 horas aquí en el Patio Verde. Y como siempre, con entrada libre y gratuita. Como siempre, bueno, esperándolos con todos los números preparados que lamentablemente no pudimos desarrollar en el día de miércoles pasado, pero sí con las mismas ganas, con la esperanza de que el tiempo nos acompañe y sobre todo esperando a muchísima gente que sin duda se va a dar cita mañana martes 13, hora 20, aquí en la escuela. ¡Gracias!